Marzo llega a su fin, así como la final de la apertura que ya está a la Vuelta de la Sina Andrés. No vayas a ningún lado, te apuesto a que no querrás perderte en la TAM Show, edición especial. En esta ocasión, la sección de MVP queremos dedicársela a ustedes, la comunidad, porque nos han acompañado en todo momento, tanto presencialmente como a distancia. Hemos tenido grandes momentos, muchas emociones y tristezas, apoyo incondicional a los equipos y respeto a sus rivales. Fueron 11 semanas donde el torneo apertura no habría sido lo mismo de no ser por ustedes. Es por esto y mucho más que queremos agradecerles por haber estado con nosotros todo este tiempo y ser la mejor comunidad de todo League of Legends. Si hay algo que une a la comunidad son los memes. Y durante esta apertura nos hemos divertido junto a ustedes a través de los memazos, tomando las derrotas con humor y, por supuesto, sin aliviar las bromas a los rivales. También vimos nacer nuevas canciones de apoyo entre los fans, como esta de Laura, hermosos fanarts gracias a sus talentosas manos, como la Bonix, licenciada Kenya y Joab, el amor marcado en la piel con pinturas y, claro, la LLA con Feng, con los resúmenes de las jornadas. Y, por supuesto, que no podemos olvidar que la gran final del 2024 será vivida en toda Latinoamérica y en las pantallas grandes de Cinemex, así como también un montón de Watch Parties. No olvides chequear nuestro sitio web para enterarte cuál es tu lugar más cercano para celebrar al campeón de la apertura 2024. Y, por supuesto, que no podemos olvidarnos del juego destacado de esta última semana, la gran final entre Estral y Movistar R7. Durante toda la apertura, Estral ha sido un claro dominador frente a R7. Sin embargo, el arco iris no es el rey de copas por nada y jamás se le debe dar por muerto. ¿Acaso Estral podrá por fin romper la maldición del subcampeonato? ¿O será R7 quien por tercera vez consecutiva alce la copa? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Ahora sí, ya lo saben, esta es la última y nos vamos. Así es, Andrés, por eso no olviden seguirnos en todas las redes sociales para no perderte de nada de las emociones finales de la apertura. Soy el profe. Yo soy Lau y nos vemos en la gran final.